Sé que no debo decir lo que grita mi emoción, siento que gustan de mí y no sé por cuál razón los celos me están matando, quiero estar cerca de ti y mi amor te está esperando, yo te quiero hacer feliz. Quisiera decirte tantas cosas, pero no, ya sé que no vienes así. Quisiera decirte tantas cosas, pero no, ya sé que no vienes así. Sé que no debo decir lo que grita mi emoción, siento que gustan de mí y no sé por cuál razón los celos me están matando, quiero estar cerca de ti y mi amor te está esperando, yo te quiero hacer feliz. Si pudieras decirte solamente una palabra, que ya serás. Quédate sentada, ¿dónde estás? Y yo sin poder caminar, hasta el fin como oscilada. Y yo sin poder caminar, que a tu lado hay un contador. Y yo sin poder caminar, podrán notar nuestras miradas. Y yo sin poder caminar, usted me desespera. Y yo sin poder caminar, ya no puedo controlarme. Y yo sin poder caminar, daría la vida entera. Y yo sin poder caminar, por poder besarte. Y yo sin poder caminar, pero tan solo puedo mirarte en el ar. Y yo sin poder caminar, y yo sin poder caminar. Y yo sin poder caminar, y yo sin poder caminar. Y yo sin poder caminar, que mala suerte la mía. Y yo sin poder caminar, si yo pudiera hablarte. Y yo sin poder caminar, te diría lo que siento. Y yo sin poder caminar, y tú serías mi amante. Y yo sin poder caminar, en un cuarto lleno de gente. Y yo sin poder caminar, un corazón agonizador. Y yo sin poder caminar, sabiendo que nunca jamás. Y yo sin poder caminar, podrá lograr lo que esperaba.